¡Corre, que te pilla, que te pilla! ¿Cuánta batería queda, zapatos? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Zapatos! ¡Mierda! ¡Le he hecho el lío, le he hecho el lío! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás bien? ¿Estás en un tembleque o algo? Flipando a mi hallo Vale Tengo que escapar, tío, tengo que escapar ¡Chicos, comienza La partida más importante de nuestra vida Con dos cámaras rotas perdidas por el mapa Y solo un día para llegar a la cuota La única forma de ganar era hacer un vídeo increíble Y además recuperar las otras dos cámaras Todo eso antes de que se nos acabase el oxígeno Se viene la misión más épica de vuestra vida